Los humedales son reconocidos por su biodiversidad y su capacidad para regular los flujos de agua, mitigar inundaciones y absorber grandes cantidades de carbono, lo que contribuye directamente a combatir el cambio climático. La ciudad de Valdivia, ubicada al sur de Chile, posee 16.600 hectáreas de humedales, equivalentes al 16% de su superficie comunal. Estos humedales son valiosos ecosistemas que albergan gran variedad de especies de flora y fauna, algunas de las cuales están en peligro de extinción. Mucha biodiversidad, que es su mayor riqueza, pero también nos presta a nosotros servicios ecosistémicos. En el fondo es algo que el humedal hace, porque está ahí presente, digamos, pero sobre todo en lugares que están siendo urbanizados nos prestan servicios a los humanos, que incluso se pueden valorizar y que tienen que ver con, principalmente en Valdivia, con el tema de ser esponjas de agua, de filtrar agua y que tienen que ver con la regulación en general de agua. Conscientes de la importancia de estos espacios, Valdivia ha iniciado su postulación para ser reconocida oficialmente como ciudad humedal. Esta distinción busca resaltar a ciudades comprometidas con la protección y conservación de estos ecosistemas. Un reconocimiento impulsado a nivel global por la Convención de Ranzar sobre Humedales. Para nosotros es muy importante porque los humedales han estado, bueno, siempre en nuestro paisaje, pero además se han ido modificando y han ido modificando no solo el paisaje, sino que la arquitectura de la ciudad. Nosotros tuvimos el terremoto más grande de la historia de la humanidad, ¿cierto?, que hizo cambios en la estructura y transformó nuestra ciudad en un humedal. Nosotros no es que vivamos alrededor de humedales, sino que nuestra ciudad misma es un humedal. Entonces es parte de nuestra identidad. Ser designada ciudad humedal no solo pondría Valdivia en el mapa de las 43 ciudades que lideran la sostenibilidad ambiental. También sería el primer reconocimiento de este tipo en América Latina e impulsaría nuevas políticas y proyectos destinados a la conservación de estos espacios. Expertos chilenos toman la experiencia de ciudades chinas como punto de referencia para la protección de los humedales, siendo China uno de los países líderes en este aspecto. Hoy día estamos mirando muy seriamente y queremos articularnos con China, que tiene muchas ciudades, humedal, y además con este concepto, ¿no es cierto?, que ha inventado y propiciado el profesor Kong Yang Yu, de Ciudad Esponja. Y conocer también así la experiencia de Wuhan. Y lo que yo destacaba es, una vez logrado el reconocimiento, que tiene que ver con un proceso de trabajo conjunto, es también cuáles son los desafíos y cómo la ciudad se articula entre todos los servicios y las organizaciones para poder, en el fondo, hacerse cargo de esta categoría de ciudad humedal. El camino hacia esta postulación ha sido apoyado tanto por organizaciones locales como por autoridades municipales, quienes trabajan de la mano para implementar planes de conservación y educación ambiental. Uno de los objetivos es aumentar la conciencia pública sobre la importancia de los humedales y su impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes. Nuestra comunidad en defender estos ecosistemas empieza de lleno a lleno en el 2019. Cuando a mano limpia empezamos a despejar estos espacios, sobre todo yo en lo personal, y desde ahí seguimos en la lucha para conseguir lo que es la ley de humedales urbanos, la conseguimos, peleamos por tener este humedal angachilla como santuario, con recolección de firmas en un calle a calle, con los vecinos, lo logramos y ya lo tenemos. Y ahora como corporación estamos en el plan de manejo de esto para proteger todo lo que es el humedal angachilla. Con espacios naturales como el Parque Humedal Catrico o el Parque Urbano del Bosque, Valdivia demuestra que es posible un desarrollo armónico entre la ciudad y su entorno natural. Los beneficios de calificar a Valdivia como ciudad humedal serán permitir la promoción de la conservación y la investigación científica, además de proyectarse como un centro de turismo ecológico, junto con entregar mayores oportunidades y acceso económico al país. Brangela Romero, CGTN en español, Región de los Ríos, Chile.